En enero de 2020 recibo en la corporación una demanda de mi compañero de partido por nulidad electoral. Nosotros como Procuraduría garantizamos los derechos de la señora Erika Medina. Fui electa el 27 de octubre como eilesa de la localidad de Puente Aranda. Y me abren un proceso. Que de una u otra manera violenta. Mis derechos de mujer. Violenta mis derechos políticos. Nosotros como Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado intervinimos en el caso de la señora Erika Medina Arevalo. Toda vez que vimos una vulneración en sus derechos fundamentales. El Tribunal de Cundinamarca falla en mi contra. Me voy para una segunda instancia. Y aquí sucede algo pues maravilloso puedo decirlo. Y es un concepto que da la Procuraduría frente a mi caso. Cuando me asigna mi jefe la responsabilidad de iniciar un proyecto de concepto frente a la garantía de los derechos de esta persona. Estoy muy contenta saber que mi proceso fue estudiado y evaluado por unos judicantes aquí en la Procuraduría. Son muchachos que realmente vieron lo que otras instancias y abogados de muchos años no habían visto. Al interior de la entidad se ha manejado lo que se ha conocido como política pro mujeres. Y es ciertamente esta política lo que llama la atención de nosotros como judicantes y de nuestra jefe como delegada para poder tener un acercamiento con la señora Erika. Hoy en la Procuraduría contamos con unos jóvenes que son capaces de representarnos, que son muchachos que se han capacitado para estar acordes a lo que hoy necesitamos los ciudadanos del común. Nosotros como Procuraduría decidimos revocar el fallo y a su vez como jóvenes hacemos parte de la transformación del país en busca de ayudar a los que acuden a nosotros como entidad en la garantía de sus derechos fundamentales. Procuraduría